Hola muy buenas gentes, soy Suki y aquí seguimos en otro episodio de LEGO Dimensions Habíamos acabado nuestra última pantalla que eran los recreativos Y ahora a ver a donde narices nos lleva Porque esto ya, no van quedando muchos mundos ya por hacer, así que... A ver que pasa ahora, a donde narices nos lleva A ver, tengo ya ganas de descubrir Y esto es... No, no me lo puedo creer, no, no Buah, este es un episodio que yo más esperaba, por favor Buah Por favor, bueno, 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 es que me encanta, tío O sea, es que... Me encanta, he escubido, tío Me encanta Soy fan, por favor Por favor, como me gusta, es que me he quedado sin palabras, estoy flipando O sea, me encanta Este es el episodio que más deseaba, porque a mí es que me gustaban los insos, los cazapantasmas Me encantan, pero es que este es el que yo tengo especial para mí O sea, lo siento, es que me encanta, por favor Que pasada, tío Buah, es que... Bueno, estoy alucinando, tío O sea, es que no me puedo creer que ya por fin me haya tocado este episodio Es el que más voy a disfrutar, o sea Porque me encanta el juego, pero es el que más voy a disfrutar O sea, no os voy a mentir Ah, no puedo Y es que encima me encanta el escenario porque es súper original, tío Dibujillo animado Así, total Va Vale, a esta no le puedo dar A este tampoco A la telaraña Sí La telaraña es mía A ver A ver si en este también consigo el 100 Porque mira que en el otro me he quedado nada, un 8% y era mío, tío Vale, las voy a coger antes de tal Vuelvo para abajo Vale Vale, perdí, orguí Para arriba Esa es mía Vale Guau Ah, que se me ha chafado la puerta Vale, voy a tirar por aquí Vale, mira Tú, para acá Vale, vale Mira, me alegro de haber cortado el capítulo anterior Porque así a este le puedo disfrutar más ¿Qué? Bandol Tira para allá Vale, este para acá Pero Esto es de banda Vale Ok, McKay Vale, esta es la manguera Que me imagino que sea para la fuente que había abajo Vale, vale Sí, es para esta fuente que estaba más seca ya que la mojamos ¿Qué sale ahí? Vale, sí, cómo no Esto que me encanta a mí Joder Joder Lo adoro O sea, de manía le puedo llegar a tener Me cago en la leche Voy a ver si le puedo dar al búho un repirazo Sí Ah, pues mira Encima el búho Es para darle Vale Voy a tirar para acá Vale, aquí ya veo el panel Amarillo, rojo y azul Vale, vale, vale Bueno, yo ya no sé cuántos niveles Quedan aquí Ya la verdad es que vamos bastantes Porque yo he perdido la cuenta Sinceramente Pero bueno, yo aún así Como tengo figuras, por ejemplo El Jurassic World y todo eso Haré capítulos extras Me meteré en los mundos También tengo los de este capítulo Que tengo a Scooby-Doo y a Sagi O sea que Que seguiré haciendo más Aunque ya os digo Quiero coger a Mafia Que le tengo pendiente también Que ya ha salido Y le tengo aquí desde el viernes Y estamos a miércoles O sea, todavía no he podido jugar Pues por tiempo Y lo haré O sea, cuanto pueda Me quiero meter con él Pero a saco, Paco Y luego me saldrá el Skylanders Imaginator Este, o como se diga Que yo en inglés Da un poco de pena Y también quiero enseñaros Y también quiero enseñarosle Y... Oh, mira Vale, bueno, espera Vale, este no le puedo romper No No, vale Pero bueno, está aquí Vale, espera Dale, dale Dale, papi Y eso es Estiquinis Ah, coña Esto me imagino que ahora sí que lo pueda romper Ah, coña Mira Vale, vale Vale, vale Yo creo que ahora sí Sí, se puede romper Sí Vale Y eso que veo ahí es para Scooby Que le voy a poner ahora mismo Porque ya que estoy en este nivel Y le tengo Evidentemente le voy a usar Porque vamos No puedo estar aquí Y no usar a mi Scooby Por favor, ¿dónde está? Aquí le tengo Mira Ahí os le pongo Ahí sale Ahí vamos Venga Scooby, dale Dale Scooby Vale ¿Y esto qué es? Por casualidad Ah, un Paisanín Mira Ah, esto será una especie de Minikill, ¿verdad? Ah, las Scooby Galletas, tío Mini Kill Sí, vale Guay, flan Perdón Esto hoy que vamos Vale Y esta Me falta un búho Que no sé dónde narices está Vale, mira Le veo ahí arriba Pero no voy a llegar Ni de coña Ni de coña Mira Que no llego Ni de coña Y si me pongo aquí Vale, tira para arriba Tira para arriba Y no llego No tengo ángulo aquí Me cago en la leche, tío ¿Cómo le puedo dar? ¿Cómo le puedo dar? No me llega Y si pillo aquí Tampoco No me va a llegar Ni de coña Ahí sí Toma Buena Flaman Ahí Pero dale, tío Me cago en la leche Joder A ver Si esta tiene un poquito más de suerte Joder De verdad Vale ¿Y esto qué es? A los portales A los portales Vale Vale Vale, pues al Scooby-Doo le voy a meter Vale, venga Me voy a cambiar con Scooby Y me voy Ahí para acá Vale Qué buena Vale, vale, vale Aquí tengo el amarillo Voy a jugar con Scooby-Doo Está venga Ahora voy a tirar Para el rosa El rosa no me acuerdo Para dónde iba Va, para ningún lado Vale A la amarilla Eh, ¿y este qué tengo que hacer con él? ¿Qué tengo que hacer con él? Me cago en la leche ¿Y cómo corre este? A ver Voy a intentar poner a Gandalf aquí Y si ahora le doy aquí A este le dejo arriba Le doy a este Gandalf ya está arriba Y es el azul Y el azul tiene que ir justo arriba Mira ¿Por qué a Gandalf no le puedo...? ¡No! Joder Vale A ver A ver Vale, vale, vale A ver Como narices Lo hago Joder Vale 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 El amarillo va para arriba Yo soy Gandalf Y tiro para arriba Gandalf Tú quédate ahí Chiquitín Pero no puedo Como narices subo Si Gandalf está arriba No vale Porque Gandalf me le sacan aquí O sea Como narices lo hago Tío O sea Lo tengo complicado Joder ¿Cómo narices hago yo esta situación? Es que estoy intentando pensar Como narices vale Es que encima es rojo Y es que el azul está ahí arriba Chavales ¿Cómo le tiro? ¿O cómo le doy? ¡Uf! Salve Lo tengo complicado tío Complicado ¿Cómo narices hago yo esta situación? Pues a ver El rojo que es Gandalf Que Gandalf está Voy a ponerle aquí Gandalf aquí Venga Gandalf está ahí No, este es como Me he quitado ya De momento Scooby Vale El amarillo Va en el lateral Que va Es Batman Vale Y ahora como narices Hago yo el azul Es que como narices Dejo yo este arriba Joder Es que como narices Hago yo ahora esto Que no puedo Es que ni de coña Por huevos No Quizá Vale A ver Voy a subir A Esta misma Para arriba Vale Este para acá Vale Y super cool Está arriba Vale Ahora sí Joder No puedo Claro ¿Sabes por qué no podía? Porque tenía El muñequito Del Scooby Por eso no podía Y se me bajaba Para abajo Vale Puerta abierta Vale Así Sí Claro Digo No podía A ver ahora Como mole La ratilla Perdón Hostia La casa se mueve Que misterio tan delicioso Vale Vamos a ver Que se esconde En esta casa misteriosa Que aquí siempre había Fantasmas Monstruos Y cosas de esas Era una serie Que yo veía De pequeña Bueno Y de mayor No os voy a engañar Que también he visto Las películas Y todo Así que Veremos Que nos de para esta casona Venga Todas las moneditas Aquí Lo veo complicado El conseguir El conseguir El 100% O sea Imposible Macho Esto está difícil No Lo siguiente Complicado Venga Vamos a dar De pliza Por aquí Venga Me imagino Que al estar Ahora vamos a montar Me imagino Que al haber Fuegos Así Que rarito Haya Aquí lo de los elementos Vamos a ver Aquí A ver Muy bien Ya tenemos Tres mini keys O sea Bien Está muy Muy Pero que muy bien Vale Venga A ver Tiramos Tiramos Por aquí A ver Ahí Fuera Vale Vale Tomo Mola Esto Vale Aquí seguro Que hay algo Para desmontar Vale Y esto Que significa Que he necesitado Vale Espira Espira Que se le tengo Esperado 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 Porque yo A ese le tengo No se ahora donde Pero le tengo Vale Le tengo Aquí Es que estoy ahí Con la cajita Que tal Vale Es este ¿Verdad? Un cafelito Y estaré listo Para lo que me echen Girosfera Vale La tengo montada También la girosfera Que os la enseñé En el vídeo Hice un vídeo Con las figuritas De Lego Dimensions Vale 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 Yo me encargo Hoy voy a ganarme El suelo A ver Alma de cántaro Que no atinaba yo Y esto que es Otro miniquín Mira que bien Vale Vale Que demora Vale Genial Le voy a quitar ya Porque si no Luego me va a pasar Lo mismo Que con el Scooby Y no Y va a ser que no A ver Vamos a encontrar Algo por aquí A ver Si hay A ver A ver A ver Necesito a Gandalf Normal que siempre Me persiguen a mí Estos que si no Pues así Con la tontería Al tener Personajes así Del juego Pues te viene bien Porque Porque joder Así Mira No contaba yo Con desbloquear Antes El miniquín Del Scooby Ahora esto Vale Aquí necesito A este Que hay Ahí Que miedito Vale El portal Que tanto Estábamos buscando Eh Dale Dale Ahí Vale Perfecto Vamos a ver Por aquí Se cerró Vale Vamos a ir por aquí Me quiero hacer De agua Vamos Vamos por aquí Mira que arañas Guau Tengo pánico yo A las arañas ¿Y esto qué es? Para 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 No Para Para Es como que para Gandalf Mira tú que pensé Que era para 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 Vale 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 Ahora sí Para Banda Joder Coño Para Banda Joder De verdad Parecemos tontitos A ver Ahí va Se ha levantado La barrera Y podemos Pasar Y ahora que se supone Que A ver Si por aquí Me he dejado Alguna más Creo Creo que por aquí Antes he visto Otra Tela de araña Pues Sí Vale Pues nada Tiramos Para arriba Avanzamos Avanzamos Los candelabros Que va a ser Que no Venga Ya Tiramos Uff Va Soy Batman Y yo Susuki Susuki No Susuki Ah Se me ha cerrado Ah Les voy a decir Se me ha cerrado Eso hermético Tío No es algo Me cago la pelo Vale No os lo he dicho nunca Pero a mi Me encantan Los relámpagos Y las tormentas Yo cuando era pequeña Yo vivo En un piso muy alto Y cuando había Tormentas Y todo Yo salía Al balcón De mi casa A ver Normalmente A todo el mundo Le asusta A mi me encanta Sé que soy muy rarita Dundo al revés Pero A mi Me gusta Andemos al revés Para disparar Agua Y llena los interruptores De agua Vale Ah Pero es Krusty Pero es que a Krusty Todavía no le tengo Todavía no tengo a Krusty Yo Cago en la mar A ver cuando me llega Pues se me está haciendo derrogar Vale Ah que bueno Bien bien Para la seca Para la seca Chiquilla Para la seca Pues se sigue Soltando perras Ahí vamos 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 Vale Venga Esto también se rompe Yo todo lo que se rompa Lo rompo O sea Todo Venga Vale Algo me dejo Vale Ahí veo algo Para montar Ahora vamos Vale Es que este Vale Este va Complicadito Y esto Se podrá romper No Vale Este veo que es del bandan Y se irá montando Este evidentemente Vale Este también Se puede cascar Bien Este se ha quedado Aquí un poco tieso ¿No? Ya Venga 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 Uepa Venga 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 Vamo ¿Qué es esto? Este le puedo También Venga 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 Ah Que le estoy dando Al esqueleto Pues ese pobre Ya no tiene Más Para tirar Que está Reventado Vale Esta es para Supercool Ahí va Salta Pequeña Salta Salta Mierda Salta Vale Es como una especie De lechuza Lo que hay ahí ¿O qué? Venga Vamo Pues nada Sigamos Como mola Tengo yo De la play Dos juegos De Scooby Doo Que algún día Los subiré Porque la verdad Que me encantaron Me lo pasé Super bien Y hace poco Me dio por jugar Así un poquitín Por morriña Que me daba Y me quedé Con ganas De más Pero Algún día Los subiré Creo que son Tres o cuatro Y sí que no hay No No Dime que esto no Bueno Nosotros seguimos Con nuestra rutina De romper Todo lo que se pueda Esto no Nada ¿No? Ya esto nada Pues esto sí Mira Ah vale Estupendo Me lo he cargado Vale vale Estupendo Lo rompo No lo cojo Y todo Vale Aquí Esto por lo que veo Que me están botando Las piezas Es para construir Algo feo Ahí va Voy a escoger las o... Uh Ala Todo ha roto Me da miedo Este rollo Este... Ay este rollo Este cuadro Que tengo yo aquí Justo enfrente Este que da como miedo De esos que te giran Los ojos Siempre mando mal rollo La verdad que mira Para eso soy muy cabona No puedo montar En atracciones de miedo Porque... O sea... Me cago Toda la braga O sea... Así os lo digo Miedo es poco Lo que yo tengo Sin embargo Para otras cosas La verdad que miedo No me da nada Pero para eso Soy una cabona Pero de la leche Vale Venga Y ahora ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué se supone Que hay que hacer ahora? ¿Ya? ¡Buah! ¡Que le pigo al gondol! Algo Me queda Algo Me falta aquí Ah Vale Digo Algo me falta aquí Vale, vale Es que no me había dado De cuenta Venga Vamos A ver Porque mi pulso Da Penilla ¡Ay! ¡Cómo mola! Vale ¡Ay! ¿Ves? Hay veces que Yo le doy Pero este hace Lo que quiere Coño Dale A ver Vale Esta habitación Lo bueno que tiene Que no es muy Grande Y en algún lado Debería Tenía que estar Venga Vale Veo Superman Va Va Que buena Claro Era una pared Falsa Que buena Tío Que buena Venga O sea No me dejes De estos sustos Porque me cago Con la brava Al fin El escarabajo De diamante Construido Maldita Movia Se la va a cargar Te la vas a cargar Por malo A ver A mi Que se pueda romper Todo Como Legolas Pueden disparar Vale No No tengo Legolas No No le voy a alquilar Que sois Unos Cabrones Que valen Todo Mucano Vale Monedicas Monedicas Dos pom Dos pom Venga Esto es lo que mola Romper Y recoger Yo antes De todo Ya sabéis Que siempre Gotilleo No le tengo Pero Esto no me puede impedir El romperlo Joder ¿Cómo voy de monedas? Me cago en la leche Que no Que no Me interesa Venga No seas pesado Va Venga Ah Vale O sea Aquí tengo que subir A la super cool Porque esto Aquí Son cositas Pero Ante todo Porque sabes lo que pasa Que hay veces Que te Te quieres Meter en un sitio No puedes Vale Venga Venga Va Seguimos Ahí Con monedas Bueno Voy a dejar Esto yo creo Que activado Ya Pero Si ves Que tal Le das Pero ¿Por qué Lo quitas? Coño Que afán Que manía Vale Este ya no da Nada Ni de coño Ya Vale Yo Quiero Dale 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 Bueno Vamos a hacer A Gandalf Grandote Para que coja Ah No hace falta Coger Nada Si Si me hace falta Coger Vale No puedo No puedo Tengo que hacer Normal Porque por aquí Hay cosas Vale Super cool ¿Dónde está? Vale Voy a subirla por aquí Porque seguro que Hay algo por ahí Evidentemente ¿Ves? Sabía yo que había Algo Y como su Mierda ¿Cómo sube Gandalf aquí? Joder Vale Espera Que ahora Ya sé Cómo va Vale Buah Venga Y todavía me quedan Como cuatro Tres cubos Dos cubos Más Vale Y ahora ¿Cómo sube Gandalf ahí? Bueno No sé cuánto tiempo Llevo ya Grabando A Gandalf aquí no sube Ni de coña Más ¿Y cómo subo yo A Gandalf? Claro Esta la voy a hacer Pequeña Porque Va a hacer Normal Porque luego Al final Claro El problema Es que ¿Cómo subo Yo aquí A Gandalf? ¿Cómo le subo? Bueno Yo creo que Ya me he pasado De tiempo Ya voy grabando Demasiado Voy a dejarlo Ya aquí Por hoy Espero que Que os esté gustando A mí la verdad Que me está encantando Porque encima Me estoy disfrutando Con este episodio Como el que más Ya sabéis Que es el que más me gusta Y nada Que le deis like Le compartáis Me dejéis comentarios Y que si por alguna Extraña razón No os habéis suscrito A Celdo Que es gratis Chao gente